Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos seguir con la exposición de la primera carta de Timoteo y poder seguir exponiendo los versículos que nos restan pero no solamente como siempre, brevemente dando gracias a Dios por este momento y por lo que el Espíritu Santo pudiera ayudarme a capacitarme para poder exponer la palabra con fidelidad porque si hay algo que realmente creo que es algo de gran responsabilidad es exponer fielmente lo que Dios dice con fidelidad lo que la Biblia es en verdad eso es el trabajo de un predicador o un maestro, un pastor y también el tuyo no hay diferencia en lo que Dios te permite así que te damos gracias Padre porque eres un Dios bueno eres un Dios paciente eres un Dios de amor de misericordia eres un Dios justo Señor, gracias por este momento de la exposición de tu palabra pido que tú me capacites y me dé gracia donde por mí mismo no encuentro esta capacitación y donde deseo que seas tú el que realmente influya en mi vida Dios desde tu Espíritu Santo para exponer cada palabra como realmente está dirigida a través de la vida de tu Espíritu en mi Dios gracias a Dios y que lo que pueda exponerse en esta mañana esté de acuerdo a tu sana doctrina a ti te honramos Dios Trino y te pedimos que tú ministres nuestros corazones con esa gracia Dios mío que te compita a ti Dios y por esa bondad Dios mío para algunos otros que puedes seguir llegando y dirigiendo a quienes no te tienen para que te puedan tener en Cristo por medio del arrepentimiento es tu bondad la que guía al hombre al arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo que estamos exponiendo estas cartas pastorales esta primera carta compone de 113 versículos y solamente recordar que es una carta donde Pablo escribe cuando va camino a Macedonia después de que ha sido escarcelado por dos años en una casa alquilada una especie de prisión privada donde tenía cierta privacidad en cuanto a la gente que le podían visitar tenía cierto tipo de limitaciones también como encarcelado pero muy diferente a lo que nosotros vemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo en sus últimos días una cárcel física en Roma después de dos años que Pablo ha estado encarcelado en una casa alquilada él va camino a Macedonia y es que escribe esta carta la primera carta que Pablo está escribiendo aquí a joven Timoteo y algo que debemos de tener en mente es que lo que Pablo está viendo cuando pasa por Éfeso precisamente es una mala enseñanza una mala frase una doctrina falsa o doctrinas falsas entonces Pablo queda preocupado y como dice el versículo número 13 hay un ruego de Pablo a Timoteo para que se quede posicionalmente en Éfeso en la iglesia y literalmente nos enseña el propósito por el cual Pablo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso y dice esta preposición nos indica para que instruyera a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas este es el propósito primario por el cual nosotros vemos que el apóstol Pablo delega aquí al joven Timoteo con más de 30 años que se quede en Éfeso para que nos enseñe doctrinas falsas entonces nosotros vimos el versículo número 5 estamos en ese segundo punto que son los versículos del 3 al 11 donde específicamente el apóstol Pablo está tratando con la doctrina falsa en Éfeso algo geográfico físico que ocupa un lugar esa iglesia en esa ciudad es Éfeso y entonces esta doctrina estas enseñanzas falsas que se estaban enseñando para Pablo era una gran preocupación y vemos en el versículo del 3 al 11 tomamos lectura como dice como te rogué al partido para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni que prestaran atención a mitos genealogías interminables lo que da lugar discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro segundo punto de una buena conciencia y de una fe sincera pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto que la ley no ha sido instruida para el justo sino para los transgresores y reverdes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los inmorales homosexuales secuestradores mentirosos los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado esos dos versículos avala toda la corrección que Pablo está aquí delegando a Timoteo para que corrigiera lo deficiente en cuanto a doctrina ¿por qué? porque Pablo está hablando aquí en el versículo número 11 que es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido dado todo lo que sea contrario al verdadero evangelio tenía la autoridad apostólica y delegada del apóstol Pablo Timoteo según el evangelio que mismo Espíritu Santo había dado aquí a quién a Pablo así que es algo poderoso y de una gran autoridad entonces vemos el versículo número 6 después de que vimos tres clases del versículo número 5 que tenía que ver un corazón puro el amor nacido de un corazón puro de una fe limpia una buena perdón de una buena conciencia de una conciencia limpia y de una fe no fingida o una fe que no sea hipócrita bueno hemos visto estas tres verdades que también habla nosotros como iglesia pero posteriormente dentro de ese contexto no estamos saliendo del contexto por eso leemos siempre tratamos de que esto tengamos en mente como algo fresco es que nos dice el versículo número 6 pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entiende lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas vamos a tratar de arrojar luz por la palabra de Dios a estos dos versículos y ver que es lo que nos enseña la Biblia con respecto a estos dos versículos el apóstol Pablo no olvidemos que sigue hablando de manera clara convincente y conclusiva el propósito de lo que se ha enseñado en el versículo número 5 tenía que ver con el resultado de personas que se habían ya desviado ¿a qué? a vana palabrería a cosas sin sentido y esto es algo que a modo aplicativo también nosotros podemos aplicar algo a nuestras vidas o cuanto menos debemos de tener algo como una exhortación o una atención tanto de ánimo como para corregirnos o una alerta o sea no es para cerrar nuestros ojos y decir eso tiene que ver con los falsos maestros de Efe eso es una gran verdad pero también tiene que ver con nosotros a modo de una alerta de que tengamos siempre cuidado de que nos creamos que estamos firmes en todo como hombres y mujeres que jamás vamos a caer o a errar esto todavía no es para nosotros estamos cayendo estamos errando estamos fallando somos hombres todavía débiles que estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo y la obra precisamente de Dios en nosotros en ti y en mí como miembros del cuerpo de Cristo como iglesia es que precisamente ese procesar de la obra santificadora del Espíritu Santo es esa función y tarea que él tiene para con nosotros y que tú y yo tenemos en cuanto a rendimiento a esa autoridad a esa tercera persona de la divinidad para que él pueda seguir obrando nosotros y hacernos más a la imagen de su hijo Jesucristo y en ese procesar donde tú nos encontramos monóxime de que estemos atentos a lo que nos está enseñando Pablo tiene en mente esta gran verdad de lo que está ocurriendo hemos visto que precisamente aquí había una ausencia del amor de Dios este es el motivo por el cual dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro así que está hablando de hombres que no podían amar con el amor de Dios porque no tenían un corazón lavado por la sangre de Jesucristo no tenían un corazón proveniente de lo que es la obra del Espíritu Santo no había habido esa obra portentosa donde Dios mismo quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne aquí está ausente la vida de la pureza aquí lo que vemos latente la vida de hombres impuros no puros hombres que no solamente gobiernan como quieren gobernar sino que está instruyendo una iglesia donde ya ellos mismos están desviados ellos no están centrados en el evangelio ellos no están enseñando el evangelio no olvidemos que son hombres que están sacando provecho de la propia iglesia que tenían algo en común estos falsos maestros y es que los hombres que estaban en la iglesia fueran seguidores también de quienes de ellos para literalmente para sacar de todo lo que pudiera para obtener beneficios propios esto lo veremos un poco como nos lo enseña la propia palabra de Dios entonces eran personas que hablaban sin sentido hablaban sin ninguna lógica su manera de hablar inclusive producido por una lógica que no tiene sentido es algo ilógico algo que no es real algo que no es verdadero relevante era simplemente para lo que hemos dicho tocante a lo que ellos podían sacar obtener entonces esta aparente formalidad encubría realmente lo que ellos eran habían vidas escondidas tras lo que ellos estaban enseñando y predicando es decir como que nosotros enseñamos aquí a nuestros días si yo enseñara la palabra de Dios de algo que no practico siempre me gusta decir cuando hablo y como no tener los dos testigos mayores excluyendo en este caso a Dios en lugar a la luna quienes mejor me conocen quienes pudieran decir esto es verdad o esto es mentira es mi esposa y mi hija me gusta cuando están delante de mí yo puedo ver los ojos de mi hija o puedo ver los ojos de mi mujer y sería algo vergonzoso verdad y atrevido hablar de algo que yo no estoy viviendo así que tengo siempre un reto de asegurarme que lo que voy a compartir cada vez que subo al púlpito hay dos personas que me conocen dos personas que saben muy bien si eso es verdad o eso es mentira bueno en alguna manera estas personas estaban enseñando cosas donde nadie sabía y lo que sus conciencias mismas estaban dictaminando de que era mentira hemos visto que no habían seguido el propósito y el mandamiento de Dios que implicaba que era una buena conciencia o una conciencia limpia entonces ellos estaban presentando lo que querían lo que ellos creían y querían presentaban como la palabra de Dios a la iglesia pero el propósito no era Dios la gloria no era para Dios tenía que ver con sus propios propósitos y sus propias glorias usurpaban esta gloria de Dios y lo que Pablo nos está enseñando un poco más adelante pero unido a lo que estamos diciendo en el capítulo número 6 hay la misma carta de Pablo Timoteo versículos 3 al 5 mira lo que Pablo dice en base a esto dice si alguno enseña una doctrina diferente cosa que es lo que estaban haciendo estos falsos maestros y no se conforma a las sanas palabras las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad dice que entonces está envanecido es algo vano hueco sin sentido y nada entiende sino que tiene un interés morboso dicen discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen que es lo que nacen en esas conversaciones envidias mira cuáles eran sus discursos sus supuestas predicaciones dentro de la iglesia las cuales nacen envidia pleitos blasfemias malas sospechas y constantes rencillas entre hombres demente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de estas vidas aparentes de piedad ellos suponían que esta piedad la podían usar para ganar para usurpar para usarlo como un lucro para ellos mismos y dice en el versículo número 6 también pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento esto es algo que vemos que no están ellos entonces están usando la ganancia como fuente o la piedad como fuente de de ganancia no están viviendo de acuerdo a la piedad bíblica que va acompañada de contentamiento de agradecimiento en todo que es lo que hablamos al principio entonces Pablo escribiendo a Tito también donde encontramos en esta carta que es una carta también pastoral que si Dios permite expondremos estas cartas pastorales recordamos que son primera y segunda de Timoteo y Tito pero en el capítulo número 1 también Tito se encuentra con estos problemas cuando está tratando con los cretense una una isla griega y gente totalmente hostiles al evangelio y donde aparentemente también había nombre que estaban enseñando las escrituras primero lo que Pablo dice en cuanto a estos falsos maestros también en el versículo número 10 y 11 dice porque hay muchos rebeldes habladores vanos y engañadores especialmente los de la circuncisión esto es legalismo esto es añadir a la obra que Dios había hecho solo por gracia y solo por fe en la persona de Jesucristo añadir nuevamente los ritos judaicos las obras de la ley es lo que Pablo trata con los gálatas bueno si queréis vivir en este ambiente de las obras de la ley hay un problema que de la gracia habéis que caído por eso lo que se nos cantaba lo que se nos decía en esta mañana lo que dice Pablo a los efesios en el capítulo 2 versículo número 8 solamente este inicio del texto porque por gracia que está unido de un contexto por supuesto de los versículos del 4 al 8 porque por gracia sois salvos sabes tú nunca vas a entender algo de esta gracia nunca jamás no vas a entender algo de esta gracia a menos que sepas algo de la fealdad de tu pecado nunca y tú y yo valoraremos esa gracia entre tanto vamos conociendo más lo que es nuestro y nuestros pecados por una parte lo que Dios ha consumido la cruz la persona de Cristo Jesús nuestra deuda ha sido cancelada pero por otra parte los pecados que tú y yo seguimos cometiendo o cada vez que fallamos a Dios si tú te sigues llevando bien con tus pecados o antiguos pecados y ya has sido regenerado tienes un problema con la gracia y es que no estás viviendo la gracia la gracia exige la gracia enseña y Pablo trata con esto en Tito enseñándonos esa gracia que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente nos enseña a renunciar eso es lo que nos enseña la gracia y nos muestra cómo es que tenemos que vivir en este mundo entonces es una gracia muy específica es grandiosa yo sigo diciendo que nos hemos familiarizado con muchos pasajes de las escrituras que no hemos entendido que no estamos apreciando que creemos que esto es algo para los que vienen por detrás hablar de la gracia esto es algo para los que vengan en Cristo la gracia es algo que jamás podremos explicar no la entenderemos nunca a la profundidad de esa gracia como jamás entenderemos cada atributo de un Dios infinito pero vamos comprendiendo algo de lo que Dios mismo nos va revelando de esta gracia y esa gracia demanda exige primariamente a nosotros y en la conducta de nuestras vidas y después para con para con otros ellos no habían entendido esto ellos vivían como querían como les daban la gana no tenía que ver nada con el Evangelio de Cristo sin embargo exigía a otros cosas que ellos mismos no estaban viviendo y no solamente porque era algo coherente o de acuerdo a las escrituras o a la doctrina sana sino que también enseñaba a hacer otras cosas que no eran bíblicas que eran herejías y dentro de este contexto que venimos diciendo entonces dice especialmente los de la circuncisión los judaizantes dice a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras esto es la falsa doctrina trastorna desvían hace errar a muchos aquí Pablo cuando criba Tito dice que trastornan familias enteras enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben esa es otra característica que podemos aplicarlo en paralelo a lo que Pablo está exponiéndonos en la primera carta de Timoteo en estos versículos que estamos estudiando del 3 al 11 como la doctrina falsa de Éfeso como este primer punto que vemos desde el 1 al 20 esto es algo que se encuentra también y es lo que caracteriza al falso maestro y es que siempre están motivados por el dinero algo que nosotros vemos por lo que pueden obtener pueden llevarse pueden sacar pueden seguirme nada tiene que ver con Cristo tienen que ver con sus propias vidas sus propios provechos Pedro dijo algo muy específico tocante a esto en 1 Pedro 5 2 dice pastoread el rebaño de quien es de Dios pastoread el rebaño de Dios entre vosotros dice velando por él no por obligación dice sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con un sincero deseo esto es lo que nosotros debemos de tener como ministerio frente a las ovejas un miembro del cuerpo de Cristo de la iglesia y es lo que debemos de estar ejerciendo cada quien de los que Dios nos delega una responsabilidad dentro de ella como verdaderos cristianos pero volviendo a nuestro texto nos dice pues alguno desviándose de estas cosas se han apartado a una vana palabrería y aquí desviarse en el libro significa no dar en el blanco todo cuanto decían y todo cuanto hacían no tenía que ver nada con Cristo estaban errando estaban desviados estaban desviados hacia mucho tiempo no tenía que ver con el centro del evangelio con lo que Dios había impartido pero no solamente eso sino que dice también que se apartaron y lo que significa es cuando uno se va de rumbo cuando uno se equivoca de rumbo y siempre hay un ejemplo muy práctico y muy conocido y muy sencillo de entender es como cuando un barco si tuviera una brújula errada o que no está dando bien la orientación de lo que son el norte sur este oeste simplemente tiene un pequeño desvío y tiene una ruta larga en el mar que navegar bueno aparentemente en un trayecto corto no se está viendo ese desvío es un trayecto donde vas navegando y no está viendo como el barco se va desviando pero a largo recorrido o a largo plazo tú puedes ver como entonces ese barco aunque tenga simplemente un error en la brújula se va que y lo que se usa en el griego se va de rumbo se desvía de su rumbo y puede estar muy lejos entre tanto más navega ese barco más está desviándose del rumbo en el cual debía de dirigirse y es lo que nosotros vemos que está ocurriendo aquí con los falsos maestros ellos no tenían ese amor por las vidas no amaban a los perdidos porque no presentaban lo que es la salvación de Dios en Cristo Jesús un evangelio por la gracia vemos que también aquí a los judaizantes porque ellos también estaban exigiendo lo que era la circuncisión obra de la ley está bien Dios lo que ha hecho en Cristo es algo tremendo es algo especial no lo negaban por eso tenía esa atracción a los oyentes pero sin embargo vemos como vamos a ver como estaban delegando también que ellos pudieran añadir algo más a esa salvación y era precisamente las obras lo que nosotros debemos de acompañar con nuestras vidas con nuestros esfuerzos con nuestro dar para poder ser salvos y cuando Pablo trata con esto de manera muy específica a lo largo de todo el libro de Romanos pero a los Gálatas también Santiago añade algo más a esto y nos enseña bien claro y contundente que realmente cuando el hombre ha sido salvado por Dios ha habido una salvación verdadera entonces este hombre tendrá necesariamente en su vida siempre buenas buenas obras no para salvarse porque la salvación es por fe sin las obras de la ley por eso es por gracia pero si como algo que debemos de incluir en el paquete para podernos salvar no las obras no son necesarias para poder ser salvos las obras son necesarias porque ya somos salvos es diferente entonces el cristiano verdadero debe de tener una vida acompañada siempre de buenas buenas obras que tienen que ver siempre con el carácter de Dios o como Pablo mejor nos expresa en Hechos perdón número 10 que somos hechura dice suya creados en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales dice que él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas tiene que ver con Dios y con su carácter vamos a ver lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta capítulo número 2 versículo número 17 vemos que los falsos maestros no tenían como fin ese amor y servicio a la iglesia sino que ellos mismos satisfacían su egoísmo buscando su propio beneficio entonces lo que vemos aquí tocando lo que nos enseña Pablo es que Pablo está contrastando aquí quien es el verdadero siervo de Cristo y Pablo lo destaca con bastante claridad dice en el versículo número 17 de la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 2 tocante a este tipo de personas dice pues no somos y yo tenemos que estar en este grupo en los que no somos como muchos nota que dice que son como como muchos es algo muy en sintonía verdad en lo que Dios nos enseña muy en paralelo en cuanto a los salvos no seremos muchos seremos pocos en comparación a toda la humanidad de todos los tiempos seremos pocos los que entremos por esa puerta estrecha y por ende caminaremos por ese camino angosto entonces Pablo dice pues no somos como muchos que hacen estos muchos dice Pablo a los Corintios que comercian que es lo que comercian mira comercian con la palabra de Dios la manipulaban la torcían tergiversaban comercian es curioso con la palabra de Dios y ahora vuelve con los que somos pocos con los que no somos como muchos en ese mismo texto y sigue diciéndonos sino que con sinceridad es donde tú y yo tenemos que estar dice como de parte de Dios y delante de quien de Dios hablamos en Cristo es lo que ellos no tenían Cristo ellos estaban hablando sin Cristo y no tenía ese temor y sensibilidad a estar delante de quien de Dios ellos no tenían esta preocupación no era una verdad que imperaban ellos bueno la reina valera del 60 para los que tienen esta versión hay una palabra muy peculiar dice que ellos medran falsificando ellos medran falsificando la palabra de Dios esta palabra en el griego significa ellos falsifican ellos adulteran lo que tiene que ver con la palabra de Dios pero también apuntó otras versiones que posiblemente también se nos hace más familiar la nueva traducción viviente dice que no somos como tantos charlatanes es vana palabrería ¿verdad? hemos visto que estos son hombres que están hablando vanas ¿qué? palabrería entonces son como dice aquí en esta versión no somos como tantos charlatanes que predican mira lo que dice para provecho personal eso era los falsos maestros aquí en Éfeso la Biblia de Dios habla hoy nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios nosotros la iglesia de Cristo jamás nunca debemos negociar con la palabra de Dios hombres y mujeres en todo el mundo están tratando de torcer esta porción de las escrituras y están viviendo a costa de la palabra de Dios negocian con ella trafican con ella pero no dejan de ser charlatanes no son predicadores fieles porque no están hablando delante de Dios en la persona de quien en Cristo en Cristo mira como dice la nueva versión internacional nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios la palabra de Dios para todo nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercadería y la traducción del lenguaje actual algunos anuncian el mensaje de Dios solo dice me gusta mucho esto para ganarse la vida como algo más en el mundo secular literalmente lo dice algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida esto es lo que alguno tomaba como esta ausente piedad bíblica como fuente de ganancia usaban este tipo de piedad que no era la bíblica como una fuente de sacar provecho y ganancia esto estaba en estos falsos maestros hombres que eran charlatanes que tenían vanas palabrerías que ya estaban desviados y que estaban desviando también a otros dice en el versículo 7 ahora dice que queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden es curioso esto es un versículo bastante peculiar queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas como es posible que entonces ellos querían ser maestros de la ley aunque no entendían nada es muy sencillo ellos estaban buscando lo que realmente era de prestigio y superioridad a los otros y en este caso los hebreos con los gentiles cristianos convertido a Cristo él estaba buscando esa adulación ese honor del nombre del maestro del rabino de lo que ellos trataban de aferrarse de la ley aunque no entendían nada lo que querían era el título de maestro entendemos eso es lo que estaban buscando el reconocimiento la sujeción de esa iglesia diciendo aquí hay un maestro en este caso querían ser maestros de la enseñanza de lo antiguo pero no lo entendía no conocían la ley de Dios buscaban usurpaba ese título dice en el versículo número 4 del capítulo número 6 que hemos leído dice que están envanecidos nada entienden sino que tiene un interés morborso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias y malas sospechas entonces con bastante claridad vemos que Pablo está exponiendo aquí a falsos maestros y hablando de sus implicaciones con este o con esta usurpación del nombre de maestro como quería estar contactando con la iglesia para ellos poder ser maestros aunque ni siquiera tenían idea lo que tenían que enseñar esos maestros de la ley puesto que ni la ley misma conocían recordemos que ellos están sacando provecho de todo esto entonces que Pablo está exponiendo a esos falsos maestros que no se estaban sujetando a la doctrina de Cristo no vivían conformados a ella y es por eso que Pablo escribió en el versículo número 3 que si alguno enseña una doctrina diferente si alguno enseña una doctrina que es diferente está hablando con bastante claridad Pablo a Timoteo que tiene que ver con algo que no es de Cristo en el capítulo número 6 si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforman las sanas palabras las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina pero esa doctrina dice que es conforme a la piedad a una vida con devoción con inclinación siempre a las cosas sagradas a las cosas rectas de Dios no importa como el mundo vaya lo que el mundo nos presente tú y yo somos de Cristo formamos parte de la iglesia de Cristo y tenemos que tener una visión diferente y pensar como el mundo piensa no podemos nosotros permitírnoslo tú y yo somos llamados a ser renovados en el espíritu de nuestra de nuestra mente y debe de haber un enero ardiente un deseo que trae a nuestra vida felicidad gozo no nos da el tiempo para aburrirnos y pasar las horas sin saber que hacemos pensando en cómo viviré mañana o el año que viene o dónde me iré de vacaciones no es lo que Dios nos enseña si tú y yo pensamos en eso tenemos un problema con la identidad de nuestro Señor y su doctrina entendemos esto tú y yo si tenemos mente renovada estaremos impregnado de esta palabra esta palabra marcará la diferencia en nuestras vidas y como tal viviremos más en sintonía con lo que nos enseña la palabra tendremos una preocupación por lo que nos enseña la palabra por lo que Dios quiere que seamos en este mundo y cómo vivir en este mundo eso es algo que no debemos cometer el error de ir en el caminar de este mundo un mundo ocioso un mundo que no sabe a dónde va un mundo totalmente sin sentido sin gozo perdidos y muchos de ellos metidos en la misma religión evangélica dicho sea de paso muchísimos de ellos o muchísimos o pocos de nosotros algunos habrá sin lugar a dudas sin importar los años que lleven su propósito no es Cristo y solo Cristo ellos tienen un propósito aparte del de Cristo y muchas veces predomina ese propósito más que el de Cristo de esa manera nosotros tampoco podemos seguir adelante ¿sabe? eso es algo que nosotros estaremos perdiendo el rumbo porque aunque es algo pequeñito que tenemos nosotros albergado en nuestros corazones recuerda una cosa a lo largo del año los días día a día posiblemente si tú y yo vivimos en esa sintonía estaremos como muy desviados del propósito de Cristo ¿y cómo hemos llegado a pensar de esta manera? muy sencillo todo comenzó por algo pequeñito que yo digo no tiene nada que ver ¿con quién tengo que contar? si es que yo soy un cristiano de todo corazón yo soy lo que soy en Cristo yo soy libre hermano te vas desviando poco a poco poco a poco poco a poco tú estás sujeto igual que yo siempre autoridad si no no eres cristiano pero te vas poco a poco poco a poco hasta que al final te encuentras ¿a dónde? fuera de la iglesia aunque físicamente está la iglesia ¿qué pasó? te desviaste porque en tu corazón no había nada grato nada honesto ¿no era un amor nacido de un corazón ¿cómo? puro de una buena conciencia y de una fe no fingida recordemos esos tres principios así que esto es muy importante para cada quien de nosotros no podemos dejarlo como algo que no tiene que ver con nosotros y curiosamente estos falsos maestros estos tales hombres que buscaban el lucro en sí mismos estos beneficios propios estos que buscaban una adulación legalista por parte de la iglesia un reconocimiento con este título de maestro ¿verdad? bueno también vemos algo muy parecido que hemos acabado de ver estudiando creo que era o vimos en la tercera carta de Juan versículo número 9 tocante a la vida de Diótrefes no sé si recordáis pero el versículo número 9 pensando un poco en esta manera de exponer lo que estamos exponiendo canta este texto en la tercera carta de Juan mira lo que nos enseña aquí nos habla de Diótrefes que precisamente tiene estas características que es lo que nos está enseñando tocante a este personaje dice que escribí algo a la iglesia pero Diótrefes a quien le gusta ser que le gustaba a Diótrefes ser que el primero tocante reconocimiento dice entre ellos no acepta lo que decimos aquí vemos a un hombre que le gustaba ser reconocido ser el primero en todos no para servicio sino en cuanto a reconocimiento aquí encontramos estaba fuera o dentro de la iglesia dentro buscando su propio beneficio su propio reconocimiento su propia adulación no era el primero para servir y estudiamos un poco más las características de este supuesto o falso hermano mejor dicho que aún no tenía una nueva vida en Cristo pero mira lo que Jesús dice tocante a este reconocimiento Mateo capítulo número 23 versículo 5 al 7 y aquí Jesucristo mismo denunciando aquí a los falsos en este caso maestros de la ley siendo fariseos siendo saduceos Jesús estuvo denunciando estas o estos falsos ministerios que ellos estaban teniendo para que entendamos tocante al nombre esa apropiación ese reconocimiento y dice Jesús en los versículos del 5 al 7 sino que hacen todas las obras para ser vistos por los hombres pues ensancha sus filaterias y alarga los flecos de sus mantos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas versículo número 7 y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamado por los hombres como rabi maestro esto es lo que podemos ver que estaba sucediendo también con estos falsos maestros en éfeso lo que ellos estaban amando este reconocimiento queriendo ser maestro de la ley esto está ahí claro y explícito nos muestra lo que ellos querían ser entre los cristianos maestro de que de la ley aunque no entendían pero querían ser maestro quería que se le llamaran rabi maestro que tuvieran ese reconocimiento en sus propias vidas y sabes es aquí donde nosotros vemos que si ellos querían ser maestros de la ley y exigiese reconocimiento y adulación de la propia iglesia es que ellos también estaban enseñando todavía que la gracia no era que suficiente eso es legalismo y esto estaba también dentro por eso es que Pablo viene con anterioridad que fue escrito la carta de Pablo a los efesios y lo que nos está enseñando bien claramente es en el capítulo 2 versículo número 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y no es por obra para que nadie se glorie porque ellos trataban de gloriarse en estas obras de la ley porque no habían recibido la salvación por por gracia porque si hubiesen recibido esa salvación por gracia entonces las obras de la ley quedaban totalmente excluidas no porque no fueran importantes sino porque Cristo es el cumplimiento de la ley y porque el cumplimiento de la ley es el amor algo que está abusante en ellos un cristiano que vive en Cristo ama en Cristo ama de verdad hace un par de días o tres no me acuerdo en las mañanas con Marcela hablamos de esto no porque está ausente hoy seguro que también lo hay pero ese tipo de conversión y algunos de los que hayamos tiempo y conocemos esta obra podemos hablar de ello como nosotros nos entregamos a Cristo cuando Dios traía por medio de la obra del Espíritu Santo un convencimiento había algo que no podíamos descartar y había un peso hablando por mi propia vida y por otros muchos hermanos que en el tiempo mío cuando me convertí siguen estando la obra había un peso con algo que nos decía tú eres mío y yo sabía que ese compromiso con Cristo con 19 o 20 años ese compromiso con Cristo era para toda la vida y había que tomar decisiones hablamos de cuando vine cuando vine aquí al centro había muchas cosas que tenía que atender inclusive una una futura boda que me estaban preparando con quien estaba en mi propia familia y a la persona quien estaba en ese tiempo antes de venir al reto había algo muy importante cuando Cristo tocó mi corazón yo bajé y le dije lo siguiente te vienes conmigo a la casa de chica y está tu un tiempo para yo casarme contigo tú tienes que ser mi hermana en Cristo tú tienes que conocer a Cristo tú debes de ser una mujer que ame a Cristo y ella pues dijo que no que eso no lo iba a hacer que prefería estuvo a punto pero dijo no yo no voy a ningún lugar para mí aquello fue una confirmación de que se acabó de verdad lo digo se acabó yo no podía estar dando vuelta a lo que podría no podría no no si había algo pendiente cuando vine y es esto que venía todavía arrastrando en mí Dios me mostró que se acabó y se acabó es algo que determinantemente dije nunca si Dios me une a una mujer ser una mujer que ame a Dios más que yo es una hermana en Cristo por eso fue algo muy especial cuando Dios hizo lo que hizo tanto en nosotros en nuestro matrimonio como ese despertar como Dios unió como Dios hizo de manera especialmente soberana y única y trajo a la mujer de mi vida y es Marcelo jamás nunca pensé que se podía amar tanto una persona y es como yo la amo es lo que Dios te da realmente es ayuda idónea dentro del plan de Dios y ese perfecto plan dentro de su soberanía de su sustento de su provisión y eso es algo que nunca tendré las fuerzas suficiente para darle gracias a Dios no solamente como esposa ella lo sabe como amiga como compañera no hay nada realmente que pueda estar tratando que ella no sepa o como consejo antes de actuar porque Dios nos ha unido y somos una sola carne es algo que Dios ha hecho dentro de su plan soberano pero tiene que ver con este agradecimiento de cuando decimos porque por gracia somos salvos ¿sabe lo que implica esa gracia? excluye todo lo que tú podemos planear ser no ser y nos quedamos ausentes de nuestras obras para ser justificados y solamente abrazando una fe que es el medio por el cual nosotros somos salvos una fe que no tiene por implicación una obra porque no estamos viendo una fe que realmente Dios ha traído a nuestras vidas y eso es lo que hablamos tocante a las conversiones conozco realmente también su testimonio en este caso y recuerdo como su carrera su trabajo trabajando como profesora por lo que Dios le había dado recuerdo aquellas palabras que donde tú vayas yo iré siempre estaré contigo estaremos juntos en el ministerio y al día de hoy damos gracias a Dios de una manera que no podemos expresar pero esto es una realidad que yo he visto en ella en cuanto a dejar su familia su país todo lo que implicaba su carrera por servir a Cristo yo recuerdo 25 años atrás y eso era algo que todo lo tenía en ese ambiente y decir yo me he unido a ti y nunca me olvidaré para hacer la voluntad de Dios junto pero donde tú estés yo voy ahí ese es mi trabajo seguirte servirte que especial como Dios traía esta conversión a los corazones y tú tendrás la misma si te entregaste a Cristo de verdad por eso se me hace tan difícil entender hoy gente que dice confieso al Señor me bautizo hago algo digo pero quien es Cristo en ti de verdad estás pensando lo que mañana voy a tener voy a hacer o me va a dar el gobierno es una paga de verdad tú crees que Cristo está en ti eso solamente era hace 35 años no no eso es una verdad para nuestro día hoy Dios es el mismo dice ayer hoy y siempre si hay algo que de verdad yo entiendo y esto es lo que ocurrió en mi vida y creo que en la vida de los verdaderos cristianos cuando Cristo vino a mi vida no tuve más preocupación por lo que había afuera tenía mucho tiempo para ser lo que Dios me daba adentro me enseñaba adentro preocupación en el tiempo no me daba al día de hoy tampoco me da lo que me gustaría hay mucho camino por correr y no estamos solos ¿sabes? y mucho camino que Dios nos está dando con respecto a encima darnos una recompensa por tu servicio y mi servicio para que lo que tú y yo hacemos ahora en Cristo no quede sin recompensa ese momento o de ese encuentro con Cristo tocante a lo que es el tribunal de Cristo de cuando Dios nos da coronas y galardones como decimos y nos enseña la propia palabra por esa fidelidad en el ministerio por servirle a Él y a veces todo tu problema es todo tiene que ver con cosa física pero nada con Dios yo siempre digo son conversiones que tiene su fin de caducidad porque no son conversiones tienen limitaciones tienen requisitos ellos ponen requisitos no mueren ¿verdad? no se niegan a ellos mismos tomando su cruz cada día y siguiéndola ¿quién? a Cristo dice que esos son verdaderos discípulos nota como dice estos tres puntos cualquiera pues que quiera seguir me habla de un verdadero disipulado y habla en este orden niéguese a sí mismo tú y yo no existimos ahí niéguese a su yo a su Señor tome su cruz cada día y sígueme con rendimiento no sabemos que ocurre o que sí sabemos que lo que ocurre siempre será lo mejor aunque no nos guste eso es seguir a Cristo por eso en cierta manera esta táctica que se ha usado dentro de la iglesia se ha hecho mucho daño en cierta manera a gente que creen que porque sale dice una oración se ora por ellos si el corazón no ha sido rendido primariamente a Cristo si no ha creído primariamente en su corazón para justicia no hay lengua que confiese para salvación entendemos por eso que Pablo dice en Romanos capítulo número 10 que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón cree que Dios le levantó de los muertos será salvo pero nota el orden ahora no es la boca es que el corazón por eso Pablo sigue diciendo porque con el corazón ese es el asunto de todo se cree para justicia y entonces con la boca segundo punto se confiesa no para ser sino para decir somos del Señor eso es lo que implica ese texto somos algo Él es nuestro Señor sin importar en aquellos días del primer siglo de la era cristiana en el mundo griego y romano greco romano implicaba mucho esta manera de confesar que Cristo era el Señor porque cuando había un emperador un César romano que pasaba todo el mundo tendría que rendir pleites levantando sus manos y diciendo César es quien el César es el Señor y si alguien no levantaba la mano implicaba muy posiblemente la misma muerte se le da una oportunidad que corrigiera y posteriormente nos enseña la misma historia eran muertos entonces el verdadero cristiano no levantaba jamás su mano no decía el César o el emperador es quien el Señor sino que Cristo es el Señor sin importar lo que nos ocurra eso es no importa ya hemos muerto juntamente con quien con Cristo como Pablo decía ya no vivo yo más Cristo vive en mi lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó fue alguien que me amó hasta la muerte y resucitó por quien Pablo entendió ese misterio por mi pero con Cristo estoy juntamente como tú estás juntamente con Cristo crucificado sin importar los años que tú lleves aquí en el reto tú muestras el amor de Cristo hasta tal punto que te niegas y daría tu vida por tu prójimo tú estás en ese punto porque eso enseña y algunos dicen no es que bueno entre tanto vamos más viviendo la vida cristiana y más siendo más como Cristo esto es una realidad más fuerte pero no menos fuerte no más débiles o sea pasan los años para alguno y esto desaparece si había un principio ya no lo hay bueno esto es los que se están como desviando engañosamente creen que son cristianos y cristianas por favor por favor ¿dónde dice eso? ¿cómo? ¿qué dice la Biblia? ¿cómo se puede actuar con maldad para con tu hermano? ser motivo de causar un tropiezo esa palabra escandalón en el griego es una rama encorvada que se usaba para que cayeran o para cazar para doblar para romper quebrar patas eres capaz de poner un tropiezo a tu hermano y decir soy un hijo Juan trata con eso y decir soy un verdadero ¿qué? eso no existe en la Biblia eso es algo tuyo que muestra tu precariedad y tu todavía no regeneración del Espíritu Santo así de sencillo Dios y claro y nos está dando las últimas posibles oportunidades y todavía seguimos algunos desviados totalmente de la centralidad de la cruz de lo que Dios nos ha enseñado ¿en quién? en Cristo son evangelios diferentes que posiblemente albergamos algunos o albergan en sus corazones debe de haber un fruto de la vida cristiana que va en sintonía con el evangelio y por supuesto de los pasos de Cristo así que Pablo hemos aquí que escribió con anterioridad lo que hemos visto aquí presentando una apología a aquellos que agregaban algo a la salvación que no era suficiente por la fe o por la gracia creían que podían añadir algo más que no era malo pero podían añadir algo más que ellos creían que se podía añadir pero eso hasta el motivo de los falsos maestros eran totalmente opuestos al propio ministerio Santiago hizo advertencias muy explícitas en contra de este perfil de los falsos maestros de escoger y dar preferencia a los ricos de ser parciales y de manera muy connotativa Santiago también hace esta triste comparación también con los cristianos inmaduros nota lo que dice Santiago en el capítulo 2 en los versículos del 1 al 4 vamos a Santiago después de Hebreos antes de Pedro Santiago capítulo número 2 y mire lo que dice hermanos míos no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa sucia y decís tú siéntate aquí en un lugar en buen lugar perdón y al pobre decís tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado dice en el versículo número 4 no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces ¿con qué? con malos pensamientos posiblemente de otra manera esto habla mucho de cómo está tu corazón y el mío cómo tratamos a nuestro hermano o cómo tratamos al que llega por esa puerta a la iglesia cómo le vemos es por fuera lo que realmente marca la distinción de un lugar o de una prioridad es por lo que tiene lo que pudiera tú acercarte y poder hablar o estar en sintonía o es porque simplemente es un hermano una persona que tiene necesidad sin importar cómo venga exterior exteriormente ¿buscas un favoritismo o estás haciendo las cosas con con un corazón limpio con una actitud correcta? es curioso ver estudiando leyendo un poco estos pasajes de Santiago que trasladamos ahora al capítulo número 3 mira lo que nos enseña en Santiago capítulo 3 versículo número 1 hermanos míos sigue diciendo y ahora mira lo que dice nos hagáis maestros es lo que estamos tratando de ver muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más más severo y es algo curioso pero en su lugar a duda Santiago está llamando aquí la atención a quienes habían recibido verdad o mejor dicho personas que no habían recibido este don ministerial del Espíritu Santo es lo que está llamando la atención a algunos que querían ser maestros en su contexto se puede ver de manera más extensa pero no habían recibido la capacitación o el don del Espíritu Santo ellos estaban obligando una actitud un tiempo forzando situaciones aparentemente para buscar el reconocimiento de que estamos estudiando maestro de la ley en el mismo siglo de la era cristiana Pablo está tratando esto Santiago está tratando esto dentro de la iglesia porque en cierta manera dentro de la iglesia se busca este reconocimiento como pensando o creyendo que por ser maestro si es Dios el que te dio el don o me dio el don del ministerio del Espíritu Santo pudiera llegar a ser superior verdad al que no ha tenido ese don o no tiene ese ministerio somos exactamente iguales ante los ojos de Dios pero el maestro tiene tiene peso tiene un juicio por delante más severo precisamente por estar exponiendo que las palabras por eso es importante de enseñarla con fidelidad como Dios nos enseña pero mira como dice Efesios capítulo 4 versículo número 11 acá se referencia a Santiago vamos a Efesios capítulo 4 teniendo en mente lo que estaba Pablo tratando con estos maestros de la ley buscaban el reconocimiento en ese momento buscaban el reconocimiento de ser un maestro un rabino casi forzando a la gente a que pudieran reconocer ellos enseñaban que ellos eran maestros de la ley aunque no entendían pero querían usurpar ese título para que hubiera una pletesía una adulación verdad unos seguidores que pudieran ver como a ese rabino como en aquellos años se veía como rabino como maestro lo que nos dice es totalmente lo que Dios quiere decirnos y ellos aprovechaban esa manera de como pensaran dentro de la iglesia en Efesios capítulo 4 nos enseña un principio doctrinal para poder exponerse al versículo y es el versículo número 11 y 12 donde nos enseña y él dio a algunos no todos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros debemos de entender que no es algo que tú te preparas para hacer tú puedes tener mucho conocimiento teológico pero Dios a través del Espíritu Santo es el que te da el ministerio o ese don la capacitación para tú poder entender y exponer la palabra y tener la responsabilidad de vivir en unísono con la palabra como enseña la palabra eso es lo que debemos ver pero aquí nos enseña Pablo a la iglesia de Efesios y él dio a algunos el ser maestros él dio a algunos versículo número 12 y nos dice para qué a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo él es el que da ministerios y el Espíritu Santo de manera soberana es quien da estos ministerios nos enseña Pablo también a los corintios y esto es para que nosotros podamos ver lo que debemos de hacer con lo que Dios nos da y esto es lo que está enseñando Santiago cuidado con llegar a participar o creer que uno es por sí mismo llegar a ser algo que Dios no Dios no capacitó por su espíritu primera carta a los corintios en el capítulo número 12 el mismo apóstol Pablo escribiendo teniendo en mente estos problemas también de la iglesia de Corinto dice en el versículo número 7 dice pero a cada uno se nos da la manifestación del espíritu dice que es para el bien común nota como Dios tanto lo que te da a ti como lo que me da a mí es para el bien de la iglesia para el bien entre nosotros para ser edificados no tiene que ver con nosotros tiene que ver con un bien común y un bien de la iglesia de Cristo en el versículo número 11 dice pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente estoy muy específico distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de quien de él así que Dios es el que da este ministerio por el Espíritu Santo como él quiere de manera individualmente si buscas hacer algo que Dios no te ha dado estás perdiendo tu tiempo haz lo que Dios te ha dado lo que Dios te ha delegado y forma parte de la bendición de una iglesia que es edificada para el bien común para la edificación de la iglesia y no te quedes estancado en algo que Dios no te dio bueno pasando nuevamente otra vez Timoteo es lo que nosotros vemos a ciertas personas que estaban usurpando en aquel tiempo un cierto tipo de reconocimiento de maestros de la ley cuando ni siquiera sabían nada de la ley lo único que buscaba es que la iglesia sujetara o fuera sujeta a lo que ellos presentaban con un gran con un gran título esto es lo que vemos a los maestros de Israel en los días del nacimiento de la iglesia ellos tenían el reconocimiento de lo que eran personas como sabias eran colmados de honores esos rabinos tenían un cierto tipo de reconocimiento muy fuerte entre los judíos pero precisamente esa es la razón por la que muchos que no habían recibido al Espíritu Santo en ese primer siglo de la era cristiana para que entendamos decir que soy un maestro o decir que Dios me ha dado el ministerio de maestro para enseñarlo de pastor o lo que ya tenía por vinculación la formación de la iglesia de Cristo en estos capítulos número 2 y por tanto el Espíritu Santo estaba vinculado a sus vidas el Espíritu Santo había delegado ese ministerio cosa que nosotros no vemos aquí para nada en la vida de ellos aquí nos encontramos con un grupo de personas donde lo que busca es un reconocimiento el Espíritu Santo está ausente de ellos puesto que ellos ni siquiera son cristianos ellos están imponiendo algo que no podían ejercer puesto que no se lo había dado el mismo Espíritu Santo no tenían esa capacitación para enseñar el Evangelio de Cristo para enseñar la palabra de Dios ellos simplemente querían constituirse como maestros en medio de la congregación forzando a la congregación entonces esto es algo que creo que es muy importante que lo entendamos y dicho dicho sea de paso en este tiempo era algo muy común en las iglesias o sea el judío que se convertía supuestamente a Cristo pero seguía siendo un judío legalista ellos creían y esto es lo que realmente nos enseña la propia palabra y su historia ellos creían que tenían una superioridad mucho más elevada que el gentil que se convertía a Cristo esto es lo que estamos viendo ellos creían que estaba por encima de los gentiles que se convertían a Cristo que por el hecho de ser judío en sí mismo implicaba una superioridad sobre todo los demás y dentro de la iglesia ellos aparentaban ser judíos cristianos vemos que ese cristianismo no es la salvación no es Cristo suficiente no es la gracia de Dios la que nos ha salvado no hay algo más que añadir entonces entra el legalismo entra la circuncisión entra algunas obras de la ley y deja lo que es ineficaz la obra de la cruz y ahora ellos se ponen este traje de maestro de la ley aunque no la conocen pero empiezan a enseñar algo que lo único que está haciendo es desviándose poco a poco del caminar que ellos mismos empezaron centrándose como Cristo pero ellos poco a poco vieron que estuvieron totalmente desviados perdidos mira lo que dice en cuanto a este pensamiento no solamente el versículo que estamos estudiando el 7 sino que tú puedes ver que desde el versículo del 3 al 7 es el pensamiento que estaba presentando Pablo precisamente es este grupo de personas los que se constituían maestros a sí mismos esto es lo que Pablo está presentando y ellos solían ocuparse en recalcar su ascendencia hebrea ¿verdad? de este reconocimiento de ser judío como superior a estos cristianos gentiles no lo vamos a leer pero eso es lo que trata del 3 al 7 y para acabar me gustaría leer en Gálatas capítulo número 5 que un problema que vemos lo que estaba ocurriendo aquí tanto en Tito como estaba ocurriendo en Timoteo en estas cartas pastorales tenía que ver con la implicación de lo que es estos judíos legalistas con tradiciones dice que presentaban con genealogía se encargaban de simplemente la tradición del antiguo pacto y lo referente al antiguo pacto queriéndose rabí maestros esa superioridad con los judíos o con los cristianos también gentiles y otros judíos que se convertían de verdad a Cristo esto estaba dentro de la iglesia y había que tratarlo mira como nos lo enseña Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo número 5 versículo número 2 es un pasaje que se puede leer bueno el capítulo 3 4 y 5 nos está hablando de esta problemática del legalismo y en sí prácticamente en otro pasaje más de los Gálatas que tiene que ver mucho con el propósito de esta carta pero para no leer todo en el capítulo número 5 en el versículo número 2 dice mirad yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar Cristo de nada os aprovechará y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley esa circuncisión estaba apuntado el cumplimiento por ti mismo de toda la de toda la ley no solamente lo que te escogía sino absolutamente de toda la ley cosa que el hombre no ha sido creado ni tiene con que cumplir toda la ley porque entonces por demás dice Pablo vino quien Cristo pero sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 4 dice que de Cristo habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley entonces de la gracia habéis caído versículo número 5 pues nosotros por medio del espíritu esperamos por la fe la esperanza de que de justicia porque en Cristo Jesús esto es lo que quiero destacar versículo número 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por por amor trate de escoger unos versículos dentro de los tres capítulos más copioso que hay en cuanto al legalismo y poder ver que es lo que está aquí destacando lo que realmente importa e importaba en lo que Pablo nos está enseñando que la primera carta Timoteo con estos falsos maestros falsos predicadores lo que realmente importaba era hacer ver a la iglesia que Cristo era suficiente que Cristo era todo que cuando nosotros acudimos a Cristo en arrepentimiento y en fe y esto quiero destacarlo otra vez cuando tu corazón se rinde a Cristo de manera totalmente entregado Cristo es el todo porque hemos dicho en otras ocasiones seguimos diciendo Cristo es el asunto no lo olvides nunca no eres tú no soy yo no es mi hija no es mi mujer Cristo es el asunto amén Cristo es el todo y si tú y yo estamos en Cristo no te quepa la menor duda que todo lo que tú hacemos vivimos y somos movidos será por la mano de quien de Dios por el amparo de Dios por el consejo de Dios pero Cristo es el asunto tú aquí no pintas nada ni yo tampoco en cuanto al asunto del salvación Cristo es entonces cuando tú te entregas a Cristo ¿quién es el asunto ahora? Cristo ¿quién es Cristo para ti? ¿cómo tú vives? diciendo que eres cristiano ¿cómo yo vivo? diciendo que soy cristiano caso pudiera enseñar algo aquí que después me esconde algo otro qué triste sería qué vergonzoso sería no Cristo es el asunto de todo y en todos y solamente Cristo y esto es lo que Pablo aquí destaca esto es lo que está tratando aquí Pablo también en cuanto a este problema que se encontró cuando deja a Timoteo en Efesos te ruego que te quedes porque aquí está habiendo este tipo de problema Cristo no es suficiente aquí se está enseñando que hay que hacer algo más quieren ser maestros de la ley están enseñando por tanto el legalismo el antiguo pacto Timoteo predica la gracia predica a Cristo porque en Cristo estamos como completos en él no nos hace falta nada nada más en cuanto a esta salvación tan grande amén que Dios se bendiga no nos hace falta Gracias por ver el video.